excelencia personal con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve, y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Hoy doctora Nelly Canseco, ¿Cómo te va? Tenemos el gusto de tener un súper programa. Muy interesada en el tema del día de hoy, ya estoy lista aquí con mi cuadernito y mi pluma para anotar todo lo que nuestra especialista nos va a compartir. Oye, y antes de presentar a nuestra gran especialista, que además es una queridísima amiga de la familia Canseco, de todos nosotros, permítanme decirles, imagínense el tema, ¿Cómo le digo de qué estarán hablando en excelencia personal? ¿De qué querrán exponer hoy? Pues miren, para que se den una idea, permítanme presentar a Laura de la Fuente, ella es maestra en educación familiar, tiene un diplomado en orientación familiar, además su tesis, la hizo sobre sexualidad inteligente. Fíjense, queridos amigos, que hoy tenemos el honor de tener aquí a Laura de la Fuente. Bienvenida, Laura, ¿Cómo te va? Muy bien, Gerardo, muchas gracias por la invitación, con este tema tan, tan padre, tan interesante para todos los que somos papás, pero no solo los que somos papás, sino también quienes estamos en contacto con adolescentes, con niños, la educación sexual integral, tan importante hoy en día. Fíjate que es un punto fundamental, porque la verdad es que de pronto, yo platico a veces con papás que, al igual que nosotros, tienen niños pequeños, y creo que hay un momento en el que todos despertamos a decir, ay, hay temas que no sé cómo tratarles, y hay temas que digo mejor después, y si esos temas, queridos amigos, los vamos postergando, sucede lo que nos decía el licenciado Gerardo Canseco, en aquel chiste que es muy sonado, y que dice, pues ahí está el papá, tanto tiempo esperando para hablar con el hijo acerca de sexualidad, que el día que se atreve a acercarse al hijo y decirle, papá, perdón, hijo, tenemos que hablar sobre esto, ¿qué tema, papá? Sexualidad, ¿qué quieres saber, papá? ¿Traes problemas con mamá o de qué se trata? Y digo, es un chiste, pero tristemente a veces se vuelve una realidad, porque lo que van a encontrar los chavos hoy en día, al alcance de un teléfono inteligente, al alcance de su computadora, al alcance del teléfono, que a lo mejor tú no le diste a tu hijo, pero el compañerito a la escuela a lo mejor sí lleva, es muy delicado. Y entonces, qué importante es no postergar estos temas, ¿o no, Laura? Qué importante, sí, claro que sí, por supuesto, sobre todo porque, pues es uno de los temas que la juventud quiere saber. Están muy informados, como bien lo decías tú, en el chiste. Sí, caray. Saben de todo, pero en realidad lo que quieren saber nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y nuestros niños, es más que sobre sexualidad, es sobre el amor. Porque atrás de la sexualidad, atrás de educación de la sexualidad, va a haber una educación en el amor y para el amor. Y qué gran diferencia esto que nos compartes y que quiero que profundicemos fuertemente en ello, porque si alguien se queda con la idea de sexualidad, se puede quedar en algo tan vano como hablar de la fuente más abundante de placer y la fuente más abundante de dolor. Y de alguna manera se puede quedar en la superficie. Y en la superficie es quedarse con una idea de placer. Exactamente. Y qué es lo que sucede, los niños tienen mucha información, ya lo decíamos, pero no tienen formación. Entonces el programa del día de hoy, el tema es cómo darles formación, cómo formarlos en el amor y decirles hay algo mucho más profundo, mucho más encima que la simple sexualidad que se llama amor. Exacto. Y en eso consiste la educación sexual integral. Exacto. Una educación sexual integral tiene que estar basada en el amor. Entonces ya desde el primer momento tenemos que decir que el sexo es para amar. Eso les tiene que quedar muy claro a nuestros hijos, eso se educa desde el vientre materno, no se educa hasta los once, doce, no, igual y trece, que queremos tener la plática de sexualidad con nuestros hijos. La educación en la sexualidad integral no se educa en una plática de veinte minutos. Por supuesto que esa plática es fundamental. Y ese es uno de los terrores de los papás. Y ese es uno de los terrores de los papás, pero que vale la pena que la hagamos los papás. Es más, es un derecho de ver de los papás, que actualmente, pues, nos están tratando de quitar. Pero más vale que sí lo tomemos y defendamos este derecho, porque a la hora de tener esta comunicación con nuestros hijos de estos temas tan importantes, sobre el inicio de la vida, sobre el final de la vida, hace la total diferencia en una educación en el amor. Nuestro hijo se siente amado cuando tocamos estos temas. Y no hay mejor forma de educar en la sexualidad, que nuestros hijos se sientan amados. Amados y valorados. Para que después ellos fueran amar. Claro. Es que esa es parte del fundamento. Y me encanta cómo lo expones. Además, tú te has vuelto una experta. Y permítame compartirles, queridos amigos, que ahorita que veníamos platicando acerca del tema, antes de entrar a esta cabina, nos lo decías, yo me metí a este tema cuando uno de mis hijos tenía cierta edad y dije, ah, caray, hay que entrarle al toro por los cuerdos. Hay que entrarle al toro. Y fíjate que estaba en kinder. Fíjate. Imagínense. Estaba chiquitito. Pero como dices. Tenía como cinco años, ¿eh? Como dices, se tiene que hacer a lo largo de toda la vida. Cuéntanos, a ver, ¿qué te llevó a estudiar? Les cuento. Llegó un día mi hijo mayor y me dijo, mamá, es que fíjate que mi amiguita tal quiere un hermanito, una hermanita específicamente, ¿no? Y su mamá le dijo, es que sabes qué, mi hijita, en el súper no he encontrado semillitas de niñas. Hay puros semillitas de niños, ¿no? Y gordos. Además, o sea, la mamá como que tenía ahí un tema con estas cuestiones. Obviamente, inmediatamente, alerta y alerté, me alerté y dije, bueno, ¿cómo puedo yo decirle la verdad a su edad sin decirle de más, sin decirle de menos, que es un poco lo que nos preocupa a los padres de hijos pequeños? ¿Hasta cuándo y hasta dónde decirles? Porque es diferente educar a niños pequeños que a niños un poco más grandes, ¿no? A partir de los nueve años ya hay que entrarle al tema de forma más profunda. Antes hay que ver qué es lo que el niño sabe, qué es lo que el niño requiere saber y no abarcar ni de más ni de menos, porque pues no es bueno que despertemos la sexualidad desde un punto de vista morboso. Al contrario, la sexualidad es una cosa maravillosa, es un milagro. Y desde ese punto de vista tenemos que sorprender, maravillar a nuestros hijos, porque es la forma en como el ser humano expresa el amor y en como da vida. Entonces, no es lo mismo la sexualidad en los animalitos, que seguían por el instinto, a la sexualidad en un ser humano, que en el ser humano se habla de impulsos, no se habla de instintos, porque tenemos la razón, la capacidad racional, que es la que nos da la libertad de elegir cómo, cuándo, dónde y por qué realizamos cualquier acto, no solamente el acto sexual. Claro, y para no actuar como animales, que ahí es el instinto y es siente, hace, vámonos, directo. Claro, por supuesto. De hecho, por eso atrás de una educación sexual integral, siempre va a haber un concepto de persona. ¿Qué es la persona? ¿Por qué la persona necesita ser educada en la sexualidad? ¿Por qué? Y no solamente en la sexualidad, en toda la vida. ¿Desde cuándo tenemos que educar en la sexualidad? Y si decimos que la educación en la sexualidad es educación en y para el amor, pues educamos en la sexualidad y en el amor desde que se concibe al bebé, desde que está dentro de nuestro vientre. Y hasta cuándo tendremos que educar en la sexualidad? Obviamente tenemos mucha menos responsabilidad cuando nuestros hijos ya son adultos, pero incluso ahí, cuando van a formar una familia, podemos educar. Educar con amor y con respeto. Educar con amor y con respeto siempre a la libertad de la persona, pero primero tenemos que educar en la libertad. Claro. Siempre. ¿Y cómo es este concepto de ir educando en la libertad y cómo lograrlo? Porque yo sé que del otro lado del cristal hay muchas personas que a lo mejor están diciendo y yo quiero hacer eso, pero a veces tengo un poco más o más o menos claro hacia dónde quiero ir y de pronto cuando me encuentro ya el terreno enfrente, el otro día supe de un caso de un papá que que decía no si yo me echo la plática sin problemas con mi hijo y ya que se fue dijo y ahora qué le digo? Exacto. Y es complejo, sí o no? Porque claro, te sientes como que en evidencia, no? Claro. No lo respondes después de una hora de pausa, volvemos. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx Continuamos aquí en Excelencia Personal, hoy hablando acerca de y cómo le digo, cómo decirle a los hijos en el tema de la sexualidad y a qué edades y para eso está nuestra especialista Laura de la Fuente. Laura, nos decías que tenemos que educar al ser humano, por qué es esto? Fíjate que nuestros hijos, hay toda una corriente que dice que a los hijos hay que dejarlos como más libres, que ellos vayan decidiendo. El problema es que las decisiones que vamos tomando a veces son buenas, a veces no son tan buenas y tienen consecuencias a veces graves. En la medida en que estemos más educados en la verdad, vamos a poder tomar mejores decisiones. Esto, ¿por qué el ser humano debe ser educado? Por cómo somos naturalmente. El ser humano tiene varias dimensiones, que es la dimensión física, que es nuestro cuerpo, es nuestras funciones cerebrales, todo lo que tenemos dentro, nuestro corazón, nuestros pulmones, todo lo que podemos ver y no ver que está dentro de nosotros. Tenemos una dimensión afectiva, que es la dimensión emocional o psicológica, que también le llaman, que es esta dimensión donde mostramos los sentimientos y las emociones, la ira, el miedo, la alegría, la tristeza. Otra dimensión, si imaginamos una estrella de cinco picos, esas son las dimensiones de la persona, que dividimos para estudiarla. Sin embargo, la persona es una, no podemos dividir a la persona. Lo que le afecta a una dimensión, le afecta a todas las demás. La otra dimensión, una tercera dimensión, es la dimensión racional, que es esta dimensión que muestra que somos seres inteligentes. Tenemos inteligencia que busca la verdad y tenemos una voluntad que busca el bien. No podemos no buscar la verdad. El ser humano está hecho para buscar la verdad. Por eso queremos siempre aprender. La cosa es de dónde aprendemos. Entonces, de dónde elijamos qué aprender y de quién aprender, es de dónde vamos a meter en nuestro cerebrito la verdad o no. Yo siempre les digo a mis hijos que cuido mucho lo que comen, porque mucha gente dice que somos lo que comemos. Una de las cosas que nos hace lo que somos es lo que comemos, pero también lo que vemos, también lo que oímos. Lo que consumimos. Lo que consumimos a través de los sentidos. Entonces, hay que cuidar en nuestros hijos lo que ven, hay que cuidar lo que escuchan, porque eso también nos va haciendo lo que somos y vamos tomando decisiones en base a lo que creemos que es la verdad. Oye, Laura, y perdón que te interrumpa en este punto. Pero qué importante esto que mencionas, porque si yo le saco la vuelta a esta plática de la que hablamos con los hijos y siento que a lo mejor no es el momento o no estoy lo mejor preparado, les quiero dar un impulso a nuestros queridos radioescuchas para que entendamos por qué sí es el momento y por qué sí hay que prepararnos. Porque el momento que tú abdiques y digas, postergo esto para dentro de otro año o otro mes, lo que va a suceder es que tu hijo esto sí lo va a consumir en los medios, en las novelas, en las caricaturas, en la televisión y adivina qué mensajes dan en la televisión. En la escuela. Sí, y en la escuela y con la palomilla. Y entonces es mejor que tú te adelantes a lo mejor un poquito a que te quedes rezagado y después ya tengas que limpiar todo lo que viene aprendido, que a veces es información, pero que no es formación. ¿Cómo detectar? ¿Cómo detectar? Hay dos dichos, ¿no? El que pega primero pega dos veces, dicen unos. Por eso hay otro dicho que dice que es en estos temas ahí es mejor llegar un año antes que uno después. Un minuto después. Sí, exacto. Ahora, si no llegaste, no importa. Hay que llegar. Porque ese canal de comunicación que se abre entre el padre y el hijo o entre la mamá y la hija, vamos a ver también más adelante quién tiene que hablar, ¿no? Si el papá o la mamá. Y el ámbito. Y el ámbito. El entorno. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? Eso lo vamos a ver muy a detalle. Probablemente a lo mejor no en este programa, pero sí en otros porque este tema, este tema de la sexualidad es tan grande y tan apasionante que sí a lo mejor merece más programas. Y así lo haremos, Laura. Sí. Y entonces. Te comprometemos de una vez. Perfecto, yo feliz de la vida de hablar de este tema. El chiste es, si no educamos, manipulamos. Ya tenemos todo un programa por ahí en relación a la educación y la manipulación. La manipulación es, son medias verdades o mentiras completas y las medias verdades son las peores mentiras. Y la educación va siempre dirigida a la verdad. Entonces, tenemos que informarnos nosotros también y cuidar de dónde tomamos la información. Eso está bien importante. Muy importante, porque eso es lo que va a formar la verdad en nuestra cabeza. Y es por lo que vamos a optar, por lo que vamos a elegir, los actos que vamos a hacer para llegar a esa verdad. Entonces, es muy importante que nos informemos y que nos eduquemos. Pero no solamente educamos en la sexualidad, con lo que les decimos a nuestros hijos. Vamos a educar, y no solamente en la sexualidad, sino en todo, en todos los ámbitos, con una coherencia de vida. O sea, con lo que hacemos, con todo lo que somos, los vamos a estar educando. La educación se lleva a cabo con nuestros actos, con nuestras palabras, con actitudes, con el estilo con el que lo hagamos. Si lo vemos desde un punto de vista negativo, educaremos negativamente. Si lo vemos desde un punto de vista positivo, educaremos positivamente. ¿Cuál es tu postura? Yo le preguntaría a los radioescuchas, en relación a esta educación de la sexualidad. Porque si decimos que la sexualidad es una cuestión maravillosa, que da vida, que es un milagro, pues tendríamos que educar a nuestros hijos desde un punto de vista positivo en la sexualidad. Ahora, a lo mejor no fuimos educados nosotros de una forma tan positiva. A lo mejor más bien fue de una forma negativa. O nos enteramos como no nos gustaría que se enteraran nuestros hijos sobre las relaciones sexuales. ¿Cómo te enteraste tú? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Quién te gustaría que te lo hubiera dicho o explicado todo lo relacionado con el amor y las relaciones sexuales? Tiene mucho que ver cómo fuiste educado tú a cómo vives tu sexualidad hoy en día. Entonces, tiene que ver cómo vives tu sexualidad hoy en día para ver cómo vas a educar. Y además, que bueno, porque eso es experimentar en cabeza propia. Por supuesto. Es ser empático a la edad del educando. Exactamente. Sí, siempre tienes que ponerte en la situación del educando para poder educar bien. Vamos a dar tips específicos en relación a si eres adolescente o niño. Excelente, pues queridos amigos, tomen papel y pluma porque vamos a tener toda una clase sobre esto y sé que muchos padres de familia tienen muchas inquietudes y también los invito a que nos llamen y nos comenten de todo esto que nos está exponiendo el día de hoy aquí, Laura de la Fuente. Volvemos. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx Continuamos aquí en Excelencia Personal, hoy hablando acerca de cómo le digo con nuestra queridísima Laura de la Fuente. Y mira, parece que nos leyó la mente, Laura, nuestro querido amigo Alfredo Chávez, de 47 años, de aquí de Iztapalapa. Nos dice, me gustaría que mencionaran las dimensiones que faltaron porque sólo se mencionaron tres. Qué bueno que estés tan atento, Alfredo, porque justamente es lo que vamos a decir ahorita. Muy bien, entonces habíamos dicho que si dibujamos una estrella de cinco picos en nuestra mente o en algún papelito que tengan por ahí, una dimensión es la física, que es todo nuestro cuerpo, todo el funcionamiento de nuestros órganos, el siguiente pico sería la afectiva, que son los sentimientos y las emociones, la cuestión psicológica, el tercer pico es la dimensión racional, de la cual depende nuestra inteligencia y nuestra voluntad, el siguiente pico sería el social, nuestra dimensión social, muy importante para el desarrollo de todo el ser humano, y el siguiente pico sería nuestra dimensión trascendente, que no tiene nada que ver con lo religioso, sino más bien con el querer trascender de nosotros, que es justo pues el servir a los demás, es la única forma de que los demás nos recuerden después de que ya no estemos aquí, y hay una más que para quien tiene alguna fe de algún tipo, pues empapa absolutamente a todas las demás, que es la dimensión sobrenatural y es la relación que se tiene con Dios, en este sentido todas dividimos esta, estas dimensiones para estudiar al ser humano de forma dividida, no significa que actuemos de forma dividida, un ser humano tiene todas las dimensiones y al mismo tiempo está utilizando todas estas dimensiones, no podemos dividir al ser humano, entonces imagínense ustedes que me enfermo de gripa, eso es impacto en mi físico sobre todo, estoy enferma de gripa y lo único que tengo ganas es de acostarme, taparme, que me lleven un caldito de pollo, descansar, no pensar en nada, y significa que mi físico no está al cien, estoy un poco enferma, pero pues cuando estoy enferma, a lo mejor estoy un poco depre, un poco down, como dicen por ahí, entonces desde el punto de vista afectivo no es que esté de la más alegre, a lo mejor, luego desde el punto de vista racional, tampoco puedo pensar mucho, tampoco es que pueda, si tengo un examen al día siguiente, híjole, me va a costar muchísimo estudiar, no tengo mi voluntad al cien, que es querer el bien, querer pasar ese examen, prefiero estar acostada y dormida, desde el punto de vista social, si me invitan a una fiesta, igual y no quiero ir a la fiesta, igual y me voy a la fiesta, sobre todo si soy un adolescente de quince, igual y me voy a la fiesta, porque es más importante para esa edad, a lo mejor no me la paso también, y desde el punto de vista trascendente es lo mismo, el servicio a los demás no lo vemos como prioridad, sino que primero es curarme, entonces ese es un ejemplo muy simple para saber cómo un asunto impacta en todas las dimensiones de la persona, a qué quiero llegar con esto, la cuestión de la educación, cuando educamos, hay que educar integralmente, educamos la parte física, educamos la parte intelectual, educamos la parte afectiva, cómo educamos la parte afectiva, está muy de moda ahora la inteligencia emocional, es aplicar la inteligencia a nuestras emociones, las emociones son, no es que sean malas ni buenas, es que son, no podemos evitar sentir miedo, ni podemos evitar sentir tristeza, sin embargo podemos educarlas a través de la razón, para que no se desborden, sino que vayan hacia donde tengan que ir, encauzarlas, no reprimirlas, las emociones no deben reprimirse porque tarde o temprano salen, sino encauzarlas, ni reprimirlas, ni consentirlas, ni recauzarlas, ni exacerbarlas, ahorita el problema de los jóvenes es que las emociones son exacerbadas, y entonces cuando se exacerba la emoción, la razón se anula. Sí, queda como adormecida. Queda como adormecida, y no actuamos de la mejor forma que debemos de actuar. Que por eso, por ejemplo, en el grupo social, cuando hay una presión para ciertas cosas en la palomilla, cuando son adolescentes, pues yo quiero pertenecer a mis pares, entonces yo tengo que demostrarles a ellos que sí me atrevo, y que sí puedo actuar valentonamente, sí o no. Y hacemos cosas irracionales. Claro, que estando solo jamás harías. Poniendo en peligro hasta nuestra propia vida, nuestra salud. O la de los demás, claro. Y ahorita les doy un tip, ¿no? Algo que siempre le digo a mis hijos es, tú puedes hacer todo, tú eres libre de hacer lo que quieras, solo tienes que poner en primer lugar tu vida, tu salud, y en mi caso tu fe, porque, bueno, somos de familia que tiene una fe. Claro. Y entonces, todo lo puedes hacer siempre y cuando estas cosas no las pongas en riesgo. Sí, ni a los demás, ¿no? Obviamente, cuando empiezan a ver, ya en la práctica, qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer, pues tenemos que cuidar todos nuestros actos, porque en cierta forma impactan en todas las dimensiones y en estas tres cosas que acabo de decir. Y además, si le dices a tu hijo, y lo único que te pido es que todo lo que tú hagas o cometas, asumas las consecuencias. Asume la responsabilidad. Y cuántos papás muchas veces, por querer sobreproteger a los hijos, no, que no haya problema. Se le descompuso, no sé qué, no, le pagó otro, no, este, rompió no sé cuál, no, hombre, no pasa nada. A ver, espérame, que sufra un poquito, que sienta lo que es, hay una colegiatura de vida. Claro. Y la vida no te va a estar consintiendo. Claro. Y si les enseñamos eso, también tendrán un actuar mucho más responsable. Además de que eso es la educación. La educación justo es educar, una de las partes es la libertad. Educación de la libertad significa educación en la responsabilidad. Libertad y responsabilidad van completamente unidas y muy unido a la relación sexual y a las relaciones sexuales. Es que se ha confundido. Cuando hablamos de libertad, pues es como si dejáramos a los hijos que hagan su santa voluntad sin ninguna guía, sin encaminarlos hacia nada, sin enseñarles. Y entonces estamos poniendo su educación en manos de otros. Y luego, claro, llegan los años y entonces por eso hay tantas cosas que ya no podemos encauzar, porque no hicimos a tiempo lo que teníamos que hacer como padres de familia. Que esto de la educación de la libertad sería buenísimo para otro programa también, porque es todo un tema. Educar en la responsabilidad es educar en la libertad y la libertad no es hacer lo que se me dé la gana. Sí, no es libertinaje. Está mal entendida la libertad Se confunde con libertinaje. Y muy difícil educar en la sexualidad cuando se entiende la libertad como libertinaje, porque la educación en la sexualidad es una educación que habla de autocontrol y la y el libertinaje no habla de autocontrol, habla de hacer lo que se me da la gana. Oye, ¿y cómo hablarle a los hijos del autocontrol? ¿Cómo hablarle a los hijos del autocontrol? Nos lo dices después de una hora de pausa. Volvemos. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org Continuamos aquí en Excelencia Personal. Laura, ¿cómo podemos de verdad educar sanamente a nuestros hijos? Y nos estás todavía poniendo un poco más del contexto y del preámbulo. Del contexto y del preámbulo. De la dignidad de la persona. De la dignidad de la persona. Estábamos viendo cómo es la persona y cómo tenemos que educar a la persona justo porque tenemos que educar a la persona. La persona está hecha para ser feliz. Una persona que no está educada en el amor es más difícil que llegue a la felicidad. Nosotros, ¿por qué nos desvivimos trabajando para nuestros hijos? ¿Por qué nos desvivimos tratando de darles tiempo? ¿Por qué nos desvivimos tratando de darles lo mejor? Pues para que sean felices, a final de cuentas. Que yo creo que es un lugar común que creemos como padres, ¿no? Yo creo que todo papá quiere que su hijo sea feliz. Que una cosa es la felicidad y otro el éxito, ¿verdad? Pero bueno, si de verdad queremos la felicidad de nuestros hijos, el amor es una parte muy importante. Sobre todo, la persona vale y vale muchísimo. Es la criatura que más vale en todo el universo. Todo el universo está hecho para la persona. Cualquier, yo a mis hijos se los explico enseñándoles un libro de conchitas, ¿no? Tú ves las conchitas y los caracoles que hay en ese libro y son infinidad y millones y todos fueron hechos para que tú los vieras. Ese es el valor de la persona. El valor de la persona no se mide ni en dinero, ni en bienes materiales, ni siquiera en las cosas importantes que hace. Una persona no es lo que hace. Porque entonces caeríamos en un marxismo. Marx decía que somos lo que hacemos. Entonces la persona que no hace nada no vale. Sí, claro, cuidado. La persona en el vientre materno no vale. La persona que está a punto de morirse en una cama de un hospital no vale. Valemos exactamente lo mismo. Lo que pasa es que con nuestros actos podemos irnos haciendo mejores personas o podemos irnos haciendo peores personas. No quiere decir que aunque hayamos hecho muchísimos actos malos ya no tenemos remedio. No. Tenemos remedio de arrepentirnos, reconsiderarlo, reflexionar y dar marcha atrás. Va a ser más difícil, pero siempre se puede. Mientras haya vida, todo es solucionable. Y hay que alumbrarle la conciencia y alumbrarle el camino adecuado en esos casos. Exactamente. Para eso es la educación. Entonces, el ser digno, como que manejamos mucho esta palabra, es que somos dignos y merecemos respeto. Claro, ese es el punto. Merecemos. Somos merecedores de algo y eso es la dignidad. Pero, ¿qué merecemos? Merecemos la vida, merecemos educación, merecemos vestido, merecemos un hogar, merecemos derechos. Por supuesto que sí. Somos sobre todo merecedores de un trato delicado y especial. Esto es muy importante. No podemos tratar a un animalito igual que a un ser humano. Significa que vamos a tratar mal a un animalito. Por supuesto que no. Claro, tampoco se justificaría. Como somos dignos, nosotros debemos de comportarnos a la altura de nuestra dignidad. Y por eso tratamos a los animales bien. Y por eso tratamos a la naturaleza bien. Y por eso nos tratamos a nosotros primero bien. Por eso esta educación en la sexualidad. Porque educar en la sexualidad es educar en el amor a uno mismo y en el amor a los demás. En el trato a los demás digno. Con un trato delicado y el especial. Decía su santidad Juan Pablo II que la diferencia, perdón, lo contrario al amor no era el odio. Lo contrario al amor era la utilización. El usar al otro. Entonces una persona debe de ser amada siempre. No puede ser usada. Y en relación a la sexualidad, hay veces en que caemos el usar al otro justificando el placer. El fin no justifica los medios. Ni siquiera para tener un hijo justifica utilizar a una persona. El sexo no es para amar. Perdón, el sexo no es para tener hijos. Y el sexo no es para tener placer. El sexo es para amar. Y el tener hijos y el tener placer están involucrados en el acto sexual. Por supuesto que sí. Por eso es tan delicado y hay que reservarlo. Por eso es tan delicado y porque se trata de una persona. Entonces otro tip que yo les daría para educar una sexualidad integral a nuestros hijos es enseñarles sobre el cuerpo humano, que el cuerpo humano es digno, es maravilloso y está hecho para amar. Si alguna vez alguno de nuestros hijos quiere saber cómo es una mujer o quiere saber cómo es un hombre, pues hay que llevarlos al museo Soumaya gratis. A ver las obras de Rodin, porque eso eleva el espíritu humano y te das cuenta de la maravilla del cuerpo humano. Les enseñamos una maja desnuda en una pintura. Les enseñamos obras de arte al David. Sí, pero no lo vas a llevar a que vea erotismo. Alguna educadora sexual le dijo a alguna de mis amigas, pues compren la revista porno más light que haya, se la revisan y entonces ya le enseñan la foto de Al. ¿Qué tiene que ver eso con el amor? Sí, claro. ¿Qué tiene que ver eso con el amor? Y con la sexualidad. Absolutamente nada. Si el niño no sabía que existía la pornografía, ya se la estás enseñando tú. ¿No? En segundo lugar. Y además abunda. Y además revísate toda la revista, ¿no? A ver cuál es la más light y las imágenes quedan en tu cabeza. Porque vamos a ver que la educación en la sexualidad es educación en el amor también para adultos y también para viejos. Lo que afecta a un niño también afecta a un viejo en este sentido. Y hay muchísimos estudios. La pornografía les mete tantas cosas en el cerebro, mientras más chicos peor. Sí. Se convierte en algo sumamente adictivo, generan neurotransmisores contrarios a lo que queremos que aprendan. Se trastorna la idea de lo que es el amor, de lo que es la sexualidad. Porque, a ver, cuando tú, digo, las relaciones sexuales no tienen nada que ver con la pornografía. Y así ya va enfocado al placer. Ni siquiera en el cuerpo. Claro. Ni siquiera en la belleza del cuerpo humano normal, ¿no? Entonces empiezan a formarse una idea errónea de lo que es la sexualidad. Y a la hora que establecen una relación con el sexo opuesto, con alguna otra persona, pues se llevan unos chascos impresionantes porque no tienen nada que ver la realidad, la realidad del amor con la realidad que nos están mostrando en los medios de comunicación. Y toda la connotación emocional de la que ya nos hablabas. Sí, emocional. Que también tiene un peso fuertísimo. Por supuesto. Y como dice Nelly, ¿no? Genera adicción. Entonces, esta dignidad es muy importante tenerla en cuenta cuando educamos en la sexualidad. El hijo es un ser digno, es un ser que merece respeto, es un ser que merece trato delicado y especial. Y cuando estamos hablando solo de las relaciones sexuales, sobre todo hay que hablarle en primerísimo lugar del amor. Del amor, en caso de que tengas fe, del Dios que nos creó. A imágenes y semejanza. A imágenes y semejanza. Y del amor que papá y mamá se tienen y que gracias a eso surgió una nueva vida. Incluso una persona que haya sido, como dicen ahora, ¿no? Hijos no deseados. No hay un hijo no deseado. Todos los hijos han sido deseados. Sí. Han sido buscados. Todos los hijos han sido deseados por Dios, aunque no lo hayas previsto. Claro. Eso es muy importante cuando hablamos a una persona. Además ya sabes que a más B, logras un bebé. Exactamente. Entonces, pues caray. Entonces, siempre es muy importante rescatar esto de la dignidad de la persona. No hay una sola persona que no sea digna. Por eso, me comentaba una amiga, bueno, y si vamos a una obra de teatro en donde hay un desnudo y en donde generalmente esas obras no es que sean muy artísticas, ¿verdad? Sino más bien justo utilizan el sexo para vender. Para justificar el desnudo. Para justificar el desnudo. Y cómo dices, vender. Y entonces, en estos casos, no se justifica que les enseñemos a nuestros hijos, ni en una película, ni en una revista, porque hay una persona ahí que fue usada. Sí, y porque es otro el uso. Es diferente cuando hay una estatua, cuando hay una pintura, ¿no? Porque además que lo vemos de forma hermosa y les enseñamos, no, pues es que mira cómo lo hizo de una sola piedra, etcétera. Pues es diferente. Es darle otro sentido. Es darle otro sentido. Volvemos con más de este tema. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx Continuamos en Excelencia Personal y nos están preguntando a través de redes sociales. Agradezco que estén al pendiente. Así es. Nos llamó María Velasco, de la Gustavo Amadero, y dice muchas felicidades por el tema del programa de hoy. Espero puedan repetir el programa el fin de semana. María, tomamos en cuenta tu opinión. Lidia Elías Salcedo, de Nezahualcóyotl, dice pueden repetir el programa el fin de semana. Tomamos en cuenta la emoción. Y también Carmen Montiel nos llama, de aquí de Naucalpan, y nos dice, ¿cómo puedo educar un adolescente de 16 años cuando sus padres se divorciaron cuando él tenía 10? Muy bien. Es un lugar común, ¿eh? Carmen se llama, ¿verdad? Sí, Carmen Montiel. Mira, Carmen, el adolescente seguramente ya sabe muchas cosas en relación a la sexualidad. Sin embargo, puedes acercarte a él para hablarle sobre el amor. Mucho de lo que saben los adolescentes es sobre relaciones sexuales. Pero saber sobre con quién tener relaciones sexuales y por qué es un tema que le puedes tú ayudar a reflexionar y que va a ser muy importante para él. Empezando por decirle que el sexo es para amar y que vale la pena esperar. Vale la pena esperar por la persona que él va a amar y por la persona que lo va a amar. Porque cuando se tienen relaciones sexuales, como ya habíamos visto en las dimensiones de la persona, es un acto. Entonces, este acto libre va a impactar no solamente en su dimensión física desde el punto de vista del placer, sino que va a impactar en sus emociones, en sus afectos, en su inteligencia y en su voluntad, en sus relaciones sociales y en cómo va a establecer relaciones con esa persona con la cual tendrá relaciones sexuales, y sobre todo, pues, si en un futuro quiere casarse, también cómo va a ser la vida matrimonial, conyugal, etcétera. Entonces, muy importante, si puedes, Carmen, involucrar a sus papás. Independientemente de que estén separados, es un derecho y un deber de los padres informar y formar en este tema a nuestros hijos. Ojalá pudieras hablar con sus padres para que le entren al tema al adolescente. No importa si va a ser la mamá o el papá. En este tema, yo sí les digo que antes se manejaba mucho que el hombre con el niño y la mujer con la niña. Yo creo que ambos padres pueden abrir el canal de comunicación, sobre todo hoy en día, justo por la dificultad que tenemos de estar con nuestros hijos más tiempo como se estaba antes. Entonces, los dos tenemos que estar preparados para tocar el tema con nuestros hijos. Claro que puede hacerlo la persona que se sienta más cómoda para tocar el tema de las relaciones sexuales. Ya veremos cómo, cuándo y dónde tocar el tema, pero esas son como indicaciones generales. Más grandecitos, el papá puede hablar con el hijo y la mamá con la hija, porque habrá muchas cosas que, desde el punto de vista del género, sabemos mejor las mujeres y hay otras que saben mejor los hombres y que pueden contestar mejor. Pero también el papá le puede dar su punto de vista masculino a la hija y también la mamá le puede dar el punto de vista femenino al hijo. Entonces, ojalá puedas involucrar a sus papás. Y el hecho de que estén separados o divorciados no nos quita el derecho ni nos quita el deber. Y educar en el amor es desde siempre, aunque no estemos todo el tiempo con nuestros hijos. Gracias por esta respuesta, Laura, porque creo que otro detalle va a ser que a lo mejor ahorita nuestra querida Carmen dice, oye, es que todo lo que dijo Laura me convence, me nutre, pero ¿cómo se lo transmito? Bueno, pues acuérdate que tenemos estos programas y muchos otros de Excelencia Personal en nuestro sitio web, que es www.excelenciapersonal.org.mx. Ahí pueden escuchar el programa tanto en vivo como los podcasts del programa. Y bueno, veremos para repetir este programa el fin de semana. Muy bien. Oye, una cosa que yo quería tocar rapidísimo es lo relacionado a la ley natural. El ser humano es el ser humano del que toco la tierra, desde el primer hombre hasta el último que habita sobre esta tierra. Somos personas y tenemos características similares. A pesar de que somos diferentes, somos similares. Esta cuestión de la ley natural habla de que somos seres humanos, tenemos principios sobre los cuales debemos de actuar, inmutables, universalmente verdaderos. Y que lo que afecta a un ser humano a lo mejor no afecta igual a otro, pero hay cosas que sí son objetivas y que van a afectar igual a todos. Entonces yo quisiera que nos quedáramos con esto de que somos personas, tenemos muchas dimensiones, somos dignos y por lo tanto merecemos un trato delicado y especial. A mí me encanta esto que nos propones del amor y la dignidad. Importantísimo hablarle de esto a nuestros hijos. Y Laura, déjame decirte, yo creo que este programa va a ser seriado, pero por unos cuantos. Yo creo que sí, si me invitan, yo feliz. Por unos muchos. Bueno, ya estás comprometidísima. Te agradecemos muchísimo el tema del día de hoy. Gracias a ustedes. Continuaremos con él, estén pendientes, queridos amigos. Agradecemos hoy en Control Técnico a Iván Nazcano, siempre pendiente. Muchas gracias, Iván. También hoy haciendo funciones de productor y muchas otras cosas, porque Héctor no anda por acá. Agradecemos también a Humberto Monroy en Satelite Oír, a Gabriela Muñoz, la voz de excelencia personal, a nuestros telefonistas, Héctor Ortiveros. Hasta mañana. Radio Centro y el Sistema Satélite Oír presentaron Excelencia Personal Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal Es una producción de Radio Centro 1030 Calidad en tu vida Calidad en tu vida Perse o en� se Desisme Se encontr của las 3 de la tarde para continuar creciendo en familia con decisión de audio. Levante Cap奏 El Sistema derrloz Laилась Enseñora Enseñora Las más El Sistema Es una governments La vez Nutra La La Técnico La Todo La Gracias por ver el video.